Música Bueno, buenas noches gente, nosotros somos trapos viejos Y bueno, vamos a darle un poquito Vamos arriba, papá Y bueno, vamos a darle un poquito Mirándote al espejo Buscando otro reflejo Que no somos Vas sonriente entre la gente Tu careta viviente En un mundo caótico No sé qué esperarás Que carajo estás en brazo Con tu asumida Toda es mentira Que no se oso con tu suerte No sé bien qué se siente Y quiero saber Y si a cada paso Tu ignorancia es el ocaso De tu amanecer Solamente reírse Es lo mejor que te sale La verdad ya no sé qué decir Mentira tu arte 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 Bueno, ese es el tema de nosotros Fingir se llamaba Y bueno, salud Brito por todos Salud Vamos arriba, muchas gracias Salud a mis amigos piojosos La gente de la vena La gente de la Juana Arriba, atramos viejo Arriba la gente, ¿lojos? ¡Váselo, váselo! Quizás no sea el vino, quizás no sea el postre, quizás no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda, rebalzada Apuras el vaso, vas perdiendo el caso y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada Oh, tan solo Oh, tan solo Si mi gracia toca, tanto es esta tu boca, tanto es el cúbico y se apagó Un vaso real, piso y lento, cae el piso y lento y muere el pelado No quiero negar que se vean, tus ojos se verán tan, 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 tan triste Abracido el destino, ese vaso de vida Oh, tan solo 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 Vado pensando, volviendo a seguir, escribiendo con ganas, dejando levantar, siempre perdiendo y ganando, todas las fechas de pardo. Cuando todo se cura, la cura es tu amor, me dedico a mi ciudad, a mi ciudad. Gracias a las buscas, fuego y el nivel, me dedico a ganas de seguir. ¡Gracias por ver el video! 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 Malditos caníbales. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!